Oremos en Familia Siempre oímos hablar del reino de los cielos, el reino de Dios. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, dice la palabra, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmumible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La primera opción que se nos viene a la mente es servir a Dios. Cuando empezamos en el caminar cristiano, deseamos ser como Jesús, deseamos poder expresar amor, perdón, humildad, fortaleza, restauración y reconciliación para con todos y con los demás. Con el primero que debemos restaurar nuestra relación es precisamente con Dios. Al hablar del reino de los cielos, aquí en el libro de los Hebreos, dice que es un reino inconmovible, es decir, no tiene enemigo alguno. Por poderoso que sea, la palabra siempre permanecerá. El reino de los cielos se ha establecido y cuando se establece en el corazón de una persona, se establece no solamente para hoy, mañana, sino para siempre. Porque cuando abrimos el corazón a Dios, tenemos el reino de los cielos dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Por eso cambia nuestra actitud inmediatamente. Por eso queremos servir, por eso queremos vivir una vida santa, por eso queremos ser justos, por eso queremos ser humildes y que se nos llene nuestra vida de todas las capacidades y dones y facultades que nuestro mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado desde su estancia aquí en la tierra y en esa cruz, en su paso por la cruz y en la resurrección. Y todo lo que está aflamado en la Biblia nos habla precisamente de cómo es el reino de los cielos. Inconmovible, es una gran fortaleza eterna que permanecerá por los siglos de los siglos y que todo aquel que acepta a Jesús como Señor y suficiente Salvador debe también tener la posibilidad, primero, de reconciliarse con el Creador. El pecado hace mucho daño y nos aparta de Dios, nos aleja de su presencia, pero afortunadamente para el pecador Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo unigénito, ha sido enviado al mundo por el amor de Dios, Padre Celestial, para que todo aquel que en él cree sea salvo y tenga vida eterna. Y esa vida eterna se gana precisamente aceptando a Dios como nuestro Señor y Salvador, pero también reconciliándonos con Dios, buscando el perdón, buscando el favor de Dios, valorando que por su gracia somos salvos y que no hay ninguna obra humana en la tierra o el poder humano en la tierra que nos pueda llevar al reino de los cielos, sino es a través del caminar con Dios. Él es el camino al Padre, Él es el camino al cielo, Él es el camino a la vida eterna, a la vida en abundancia. Y mientras permanezcamos en la tierra, debemos tener una relación que nos permita irnos santificando, que nos aparte del pecado, que nos aparte de la vieja criatura para poder aspirar a ese reino inconmovible. Demostremos gratitud, dice la palabra, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Que cada vez que hablemos de la palabra de Dios, lo hagamos consciente de que estamos hablando de un reino de los cielos inconmovible, de un Salvador que lo dio todo en una cruz por nosotros y que realmente vale la pena acercarnos a Él para tratar de ser agradables a su presencia y para que permanezca en nosotros el reino de los cielos, dando lo mejor de cada uno para servir a Dios. Dice finalmente la palabra en Hebreos 12, 28, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego que limpia, que sana, que restaura, que purifica, que santifica. Cuando tú dejas obrar a Dios, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Dios te va a llevar un nivel espiritual extraordinario que aún no conocemos y que va a ir a creciendo con tu fe día tras día, hasta que la luz del día es perfecto, dice su palabra. Entonces dejemos obrar a Dios, el Rey de Reyes, de ese reino inconmovible, en nuestro corazón y aceptémoslo como es Él, con humildad, con perdón, con amor, con temblor y reverencia, siendo agradables al único, digno de todo honor y gloria, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Oremos en familia.